hola amigos bienvenidos a mi canal aquí tenemos hoy un nuevo vídeo es un poco diferente porque vamos a decir el sorteo de los mil suscriptores ya sé que algunos habéis visto ya de pinchar el vídeo estaréis con la entrega de qué va a hacer y los prometidos deuda por llegar a mil suscriptores de canal voy a hacer un pedazo de sorteo y sabéis cuál va a ser tachán la bolsa de transporte salomón la prolog 70 litros aquí la tenéis bueno que os voy a contar si queréis ver las características de esta mochila aquí arriba os dejo el vídeo que tengo donde hablo de esta mochila espectacular 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 condiciones para ganar esta mochila este vídeo este vídeo que vamos a hacer tiene que tener 150 comentarios vale 150 comentarios con sus 150 me gusta da igual el tiempo que tarde si tarda un mes dos meses en 150 comentarios y 150 me gusta evidentemente no se pueden repetir los comentarios 150 comentarios con sus 150 me gusta sorteo esta mochila acá no está está la mía una nueva vale del mismo color negra y atención la novedad porque voy a poner el logo de corzano 26 vale en esta parte aquí no está salvo aquí personalizado con mi logo corzano 26 aquí lo tenéis en corzano 26 vale bueno amigos por nada este salido de hoy cortito pero sé que os gusta es ya sabéis importante tenéis que estar suscritos a mi canal por favor estamos a punto de llegar a 2100 necesito apoyo hay que tirar para arriba y poco a poco vamos a ver estos sorteos yo sé que os gusta son sorteos buenos que hago y la verdad que no os podéis quejar o sea que venga os animo de aquí os suscribáis a mi canal corzano 26 y aquí con mi fofucho brutal nos despedimos adiós amigos adiós